Y a propósito de su gran bandera, del señorito presidente, ustedes saben que el presidente creó un instituto. Cuando llegó, se aventó la puntada a decir, voy a crear el instituto para devolverle al pueblo lo robado, porque los anteriores eran los pinches ladrones y les vamos a quitar su dinero y vamos a devolverle al pueblo lo robado. Suena bien, sobre todo pues si sabemos que hubo corrupción, que hubo excesos, que hubo quien se robó hasta lo que había en los escritorios, en fin, por supuesto que dices, está toda madre. Pues para devolverle al pueblo lo robado, pues hoy que le renuncia. Y dijo, ¿sabe qué, señor presidente? Yo no me presto a sus chingaderas. La verdad es que la carta que hoy manda este personaje es brutal. La tenemos por ahí, Wilder, para poderla poner en pantalla. Fíjense nada más lo que dice. Ahí manténmela porque la voy a leer. Y me parece que es un tema demoledor para las mentiras que dice el presidente. Dice, ahí lo pueden ustedes ver, el día 16 de junio de 2020 tomé posesión del encargo como director general del instituto para devolver al pueblo lo robado. Después de la invitación que usted honrosamente me hizo y del nombramiento que en tiempo y forma, en acuerdo con la presidencia de la república, me expidió el doctor Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, el que por cierto me ha brindado un apoyo extraordinario en estos meses. Con gran entusiasmo me preparé para el encargo, me reuní con funcionarios públicos de esa institución y del sector Hacienda, estudié las leyes de la materia y designé a mis principales colaboradores, los que en todo momento me respaldaron, al igual que todo el personal del INPEB. A ellos mi agradecimiento permanente. O sea, hasta ahí todo va de poca madre. Y luego dice, durante mi gestión, como posteriormente describiré, su gobierno y la administración del instituto ha obtenido logros trascendentes, pero también enfrentamos retos de difícil solución. El INDEB es tanto un cofre de recursos importantes, pero no inagotables, para que el gobierno federal realice su política social y prioritaria, así como un espacio institucional de graves retos. Dice ahí de graves retos. Yo creo, quizás quiso decir de grandes, pero bueno. En este escrito vengo a presentar mi renuncia al encargo a partir del primero de octubre de este año, por así convenir a mis derechos e intereses y para dedicarme a la academia. Durante estos días prepararé el acta de entrega-recepción con la persona que usted designe para relevarme. Manifiesto que lamento profundamente no acompañarlo desde el gobierno en el proyecto de transformación que usted encabeza. Espero, como muchos mexicanos, que la cuarta transformación sea una realidad por el bien de México. Y luego ahí viene el tema. En cuanto a los logros de su gobierno y el INDEB, han tenido en estos tres meses los siguientes. Cumplimiento con las encomiendas del presidente. Y dice aquí, hemos transferido con la aprobación del gabinete social de la presidencia al instituto la cantidad de 82 millones de pesos para apoyar municipios tal, tal y tal. Bueno. Hasta ahí, pues dices, bueno, pues qué bueno, qué bueno que el señor dijo, ya me voy. Pero el asunto es que este señor, y ya hay filtraciones importantes, está acusando manipulación de las subastas electrónicas para beneficiar a ciertas personas. O sea, sí, el señor ya se quejó de que en la carta real, o sea, una es la de renuncia, no la oficial, y la otra, la que le manda AMLO, le dice que hay manipulación de las subastas electrónicas para beneficiar a ciertas personas. Es decir, ya te incauté por lo robado. Y entonces vamos a subastar esas piezas que se incautaron. Vamos a suponer que le chingas a un funcionario, le detectas que tenía unas obras de arte, o que tenía una casa mala vida, se la quitas. Pues ya este señor, en el verdadero fondo, es que detectó que hay manipulación para subastar esos bienes incautados, para beneficiar a ciertas personas en particular. Y la subvaluación, fíjense nada más, como van a, digamos, si no subastar, a vender algunos artículos, entre ellos joyas, que las están subvaluando para que quien las vaya a comprar, las compre más baratas. Y así como eso, muchas cosas más. Esa es la realidad. Ese es el fondo de la renuncia del director de este instituto para devolverle al pueblo lo robado. Les voy a platicar por qué también es un auténtico manipulador el presidente. De por sí existía en la Secretaría de Hacienda un organismo que incautaba todo lo que se detectaba ilegal, narcos, políticos, empresarios que no pagaban impuestos, ¿sí? Y existía un organismo que a lo que se dedicaban ellos era a incautarlo ilegalmente subastarlo, ponerlo a la venta. Y ese dinero regresaba a la Secretaría de Hacienda para lo que se requiriera. López Obrador no. Le da la vuelta a ese organismo que existía que era el SAE. ¿Sí? El SAD, Sistema de Administración Tributaria. No, este era el SAE que dependía también de Hacienda. Y el SAE hacía eso. Entonces, los hace a un lado. ¿Por qué? Porque con este instituto, López Obrador toma atribuciones para decidir qué hacer con ese dinero. Recordarán ustedes que parte de ese dinero, se habló que sí para la rifa del avión, que sí para pagar. O sea, le dan una facultad discrecional al presidente. Y además, se rompen todos los esquemas legales para evitar que se subastara en precios menores de lo que es. Esa es la realidad. Entonces, son... Pues no que no eran corruptos. No que estos sí eran santos puros y castos. Pues al final, te das cuenta que el famoso quitarle el dinero de lo que se robaron, sí, lo quitas. Ya existía, ¿eh? O sea, era un tema... El SAE hacía eso. Y también para los narcos y para lo que... Lo que viniera de dinero mal habido. Y entonces, ese dinero en automático pasaba a las arcas de Hacienda. Aquí no. Y entonces, pues imagínense, subastas arregladas para beneficiar a determinadas personas. ¿Dónde hemos oído eso? En el PRI, en el PAN, y ahora en Morena. Son igualitos estos hijos de su refregada madre. Idénticos. Nada más que, con la diferencia de que estos se quieren vender, como de que todo es... Ya no vieron a López Obrador, porque dijo, todo esto es gracias a que ya no hay corrupción. Eso se lo dijo a los presidentes en este mensaje a la ON.